Y ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido al pavido Navido Donde está tu esposa Navida componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido las hijas del pavido Navido El cordón de Churumbe Ya se le ponga con olión, saque el polvo con la chava Y arreglándose la mocha que está para la pintura El que quiera ser mi amigo tres cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo, buenas piernas para correr Bienvenido al pavido Navido Donde está tu esposa Navida componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido las hijas del pavido Navido El cordón de Churumbe El que anda enamorado y no tiene que gastar Échale en un balde de agua como un perro a remojar Bienvenido al pavido Navido Donde está tu esposa Navida componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navido El cordón de Churumbe Ya me voy para Chacala a ver a las chacaleñas A ver si bailar las puedo No me atasco hasta la direña Bienvenido al pavido Navido Donde está tu esposa Navida componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navido El cordón de Churumbe Arreglándose el peinavido